Yo le cantaría ¿Cómo fue? No sé decirte cómo fue No sé explicarme qué pasó Pero de ti me enamoré Fue una luz Que iluminó todo tu ser Tu risa como un manantial Lleno mi vida de inquietud Muy bien, muy bien Te puso nervioso, te puso nervioso ¿Por qué te puso nervioso? Tiene una sonrisa y traté de ponerla nerviosa Pero ella se te vio tranquila sonriéndose Sí, y yo entonces me quedé como que Tuve que bajar la mirada Más nervioso te vas a poner cuando